¿Alguna vez te han dado ganas de darle mangrito? ¡Que coño! ¡Que coño! ¡Este seeeeen! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Que te atiendo! ¡Que te coño! ¡Que te coño! ¡Que te coño! ¡Que se caa! ¡Que se caa! ¡Se ha acabado el juego! ¡Si! ¿Yú tienes el tatu? ¡Que hubo pinche Camilo! ¡Échese una rola! Yo no tengo pa' darte un poco Yo no tengo pa' darte un poco ¡Para acarte yo tengo poco! ¡Te voy a ser sincero, Bucky! ¡Puros corridos tumbados eeeeen!